Muy buenas, como veis, he traído ayuda para presentar, va a ser la futura presentadora del siguiente certamen, ¿verdad? El siguiente grupo es Trancare, de León, y los que hoy nos acompañan son los cuatro músicos del grupo de baile tradicional Trancare, con una trayectoria de más de diez años de experiencia. Tenemos, a la caja tenemos a Cudi, Cristian Algombo, ahí tenemos a, yo creo que es un grupo de fans, yo creo que te conocen. Después tenemos, con tu taino, Jorge, Antonio y Juanjo. Y con el cajú traen a... a Rabón. Un aplauso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Escucha, escucha, espera, ven, ven. Escucha, 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 ven. Escucha, escucha, ven. Escucha, escucha, ven. Escucha, escucha, ven. 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!